¡Uy! ¡Que se cae esto! Y hemos seguido adelante con la historia de amor, de hecho, bueno, hemos empezado con la pregunta de, oye, ¿por qué yo no puedo ir al gimnasio súper secreto? Y entonces dicen, vamos a ver, es que es solo para luchar de ella, pero es que está yendo la enfermera, y dice, no, pero ella no entra, ya, pero está yendo. Y entonces pues me gusta esto, ¿no? Porque se la veía ahí luchando, ahí a Tiger Spring, pam, pam, entrenado, que me encanta cuando entrena, y pues que se enfade, es normal que se enfade. Y lo empiezan a preguntar de, oye, pero si es que te gusta este chico, este no. Bueno, la periodista logra encontrar también este sitio secreto, pero al final Haruna acaba llevándosela, oye, no, no, es que no puedes estar aquí, te llevo yo hacia afuera. Pero bueno, está ahí un lío de faldas muy importante. De hecho, finalmente Ryu se ha lanzado y le ha dicho a Haruna que le gusta, o sea, nos dejamos de tonterías, de si te paga la comida. Y dice, mira, me gustas. Y entonces ya, claro, se queda como, ay, no, pero tú no me conoces. Me gustas. Y entonces pues claro, ya termina que decir, no, me gusta Tiger Mask, que dolor, o sea, tío, tío, o sea, lo entiendo. Pero ¿por qué? No, es que Tiger Mask es mejor que tú. Oh, Dios mío, qué dolor. Bueno, también está esta trama, ¿no? Esta trama que se nos había olvidado de la guerra del monopolio contra New Japan. Dicen que ya va a llegar el combate final, ¿no? Que va a ser una serie de combates y tienen que elegir cinco luchadores. Entonces pues uno es el milagro número uno, el número dos y los tres pigres, ¿no? Ojo, es que son nombres súper largos. Bueno, el tercero, el segundo y Black. Y sin embargo, por New Japan ahora está Nagata lesionado y llaman a Tanahashi, Tiger Mask, Makabe, Okada y Naito. Entonces pues claro, aquí han reutilizado, me parece que ya han reutilizado la animación cuando Nagata lo estaba diciendo. De hecho, han dicho, oye, que has hecho lo mismo que la otra vez. Problema, que Naito no aparece, con lo cual yo ya me imagino que Tiger de Dark va a sustituirle. Me parece fabuloso. O sea, yo ya veía, vale, Tiger de Dark tendría que traicionar al monopolio y aparecer como parte de New Japan. Es normal porque, a ver, hay diferentes series de combates y el primero es individual, que es, me acabo, contra Tiger Black. Pero empiezan a pelear, cuenta de fuera y después dicen, no, no, repetimos combate, entonces, ahí vaya. Entonces, claro, Tiger Mask únicamente está en un combate y dicen, Nagata, a ver, nos has traicionado. Entiende que no podemos dejar esto en manos de foráneos, sobre todo porque tú no eres de New Japan. Eres freelancer, con lo cual no podemos dejar de esto. Pero sí que me parece curioso, ¿no? Esto de decir, vale, va a llegar Tiger de Dark a ayudar a New Japan. Pues que no hay más, o sea, creo que no ha habido nada más, ¿no? O sea, me imagino que en el siguiente combate, pues, Kevin Anderson se pondrá a llorar ahí delante de Tiger de Dark o algo así. Pero bueno, sí, la verdad es que lo están preparando bastante bien, la verdad, el camino al combate final. Espero que os haya gustado, ya sabéis. Like, suscripción y compartir. Nos vemos la próxima. ¡Chao!